Música Desde la Universidad Internacional de Benéndez Pelayo creemos que tenemos que tener una responsabilidad social con sectores que ahora mismo están en alza y que hay que animarlos y que hay que apoyarlos y digamos aconsejarlos entonces se nos ocurrió meter nuestra programación de otoño este curso o encuentro-taller donde vamos a dar cabida a emprendedores locales En España no hay una cultura emprendedora mala es que no hay cultura emprendedora hay lo contrario, hay contracultura emprendedora Nos vamos a caer, lo importante es aprender de esa caída y seguir Su director que es Paco Ortiz, que es un emprendedor que además tiene premios de emprendimiento y que la idea incluso a partir de él de traerla a los pueblos y otro es Juan Luis Pavón, que es periodista y gestor cultural pues ellos dos van a presentar a un emprendedor de la zona que tenga una característica fundamental que tenga una empresa exitosa, que haya empezado con una idea innovadora pero que además esté internacionalizada En Sevilla y en la provincia hay personas que hacen actividades de servicios o de software o de industriales que no dependen de la inercia histórica sino que están internacionalizadas de minuto uno que el 90% de su facturación es en Europa o fuera de Europa y que son personas que trabajan desde sus sedes, de su municipio, de su pueblo y luego se comunican con el mundo entero a través de LinkedIn, a través de correo electrónico, de videoconferencias y luego se cogen trenes, se cogen aviones participan en ferias en Alemania o Estados Unidos y lo pueden hacer perfectamente Hay que salir y hay que salir básicamente porque el mundo es global no ya por la libertad, por todo lo que estoy contando sino porque la gente vende en global Ya no hay provincia si hablamos de mercado si hablamos de estructura administrativa sí pero si hablamos de mercado el mundo es entero ya quien lo quiera ver que lo vea y quien no que no lo vea tu producto se puede vender a miles de kilómetros y se puede poner en dos semanas las tortas de Inés Rosales se ponen, me parece, que en menos de 72 horas en cualquier parte del mundo Vivimos en un mundo móvil vivimos en un mundo interconectado donde hay mucha inmediatez y entonces la idea es precisamente poner en marcha las ideas pero a nivel internacional El éxito que puede tener este tipo de talleres es que las personas que lo imparten son personas de prestigio en sus ámbitos profesionales incluso a veces desconocidas en Sevilla provincia pero muy conocidas en el internacional porque facturan en 80 países y que van a hablar de lo que saben con criterio, con experiencia y con el saber hacer de que todos los días compitan en el mundial Yo de lo que os voy a hablar ahora de la empresa que más simpática ha de que ha ido a todo el mundo y la que más dinero me ha dado que se llama Strais y como veréis Strais es una cosa con la que todos los sevillanos prácticamente nacemos que es con el gusto al hielo sintético para patinar nos levantamos por la mañana diciendo a ver si patino hoy un rato hemos conseguido el equipo de Strais situarnos en el número uno mundial de pistas de hielo sintético vender en 82 países y vender más de mil pistas se nos ocurrió subirmonos como dice Steve Hawking a hombros de gigantes que un prescriptor importante en el mundo dijera que éramos buenos si alguien bueno dice que tú eres bueno eres bueno si el mejor lo dice eres el mejor ¿qué hicimos? de Inén esto por ejemplo es un edificio en Filadelfia este interior se llama Sky Garden y son unos jardines de la torre más alta que se va a construir en Filadelfia el proyecto pertenece a Foster & Partners la empresa Pictory.net que es de los palacios y que trabaja para clientes como Norma Foster que es el estudio de arquitectura más importante del mundo en Londres tienen clientes en el mundo entero desde los palacios haciendo infoarquitectura en 3D con ordenadores igual que lo pueden hacer una empresa alemana o una empresa holandesa o una empresa norteamericana quería titular un poco la pequeña charla que os voy a dar sobre mi empresa la titulo de Casaya al mundo en Casaya tuvimos la suerte de contar con Francisco Carmona que es el gerente de la empresa Yumiko que es líder mundial diseño y fabricación desde Casaya de la Sierra de vestuarios para profesionales del mundo del espectáculo del mundo de la danza o del ballet o del show en general una empresa creada por una japonesa y que sus etiquetas ponen Nueva York Casaya Tokio Berlín porque tiene 3 boutiques en esas ciudades pero toda la fabricación y su empleo que son 25 personas es de Casaya y venden al mundo entero desde Casaya es una actividad sofisticada que no está vinculada ni al paisaje ni al olivar ni a los jamones que está muy bien pero que es una actividad de creatividad y de diseño como se puede hacer en Amsterdam o en Bruselas o en Osaka en Araal pues tuvimos la suerte de contar con la empresa Nubaria y Joaquín Caravaggio que es su director comercial pues nos contó el desarrollo internacional de una empresa que es fabricante de productos de limpieza para el hogar estropajo valletas y similar y que está ya pues vendiendo en el Golfo Pérsico en América Latina en Europa además de tener una gran implantación y ser el líder en España y es un ejemplo de cómo con Inventiva se puede generar valor añadido y ser una empresa de referencia en otros países hoy en el 2014 somos aproximadamente 110 personas y facturamos 14 millones de euros hemos pasado vendiendo estropajos hemos pasado de cero a catorce mi nombre es Antonio Ortega y represento a una empresa situada en Sevilla en Corio del Río que se dedica a fabricar máquinas robóticas para la industria del envase y del embalaje nosotros fabricamos este tipo de máquinas generalmente por encargos de otras ingenierías o del cliente final y la vendemos en cualquier parte del mundo hemos conseguido muchas visitas muchos logros pero llega un momento en que después de esa presentación y de enseñarle a la gente que es posible inventar y crear desde la localidad y estar presente en el mundo se pasa a una segunda parte que es los emprendedores locales presenta también sus pequeños proyectos y presenta también sus incertidumbres y sus ventajas y la idea es ponerlo en común y que ahí se gesten ideas y vayan surgiendo tanto apoyos para los que ya están en marcha que van a hablar en segundo lugar como nuevas ideas para los que se vayan animando esta experiencia es muy positiva porque el principal problema que nos encontramos todos los emprendedores es el no saber cómo hacer las cosas tú tienes una idea en la cabeza tienes una idea clara que vas a hacer más o menos pero no sabes cómo hacerla no sabes cómo comercializarlo no sabes qué hacer dónde dirigirte yo me voy con algunas cosas aprendidas estas son las que no tienen precio hablando con ellos pues salen experiencias y salen cosas que le han pasado que tienes que evitar que te pasen a ti y a la vez tú cuentas las tuyas y esto es enriquecedor la gente es muy implicada la gente yo creo que ha disfrutado mucho ha habido un momento en el que se han adentrado en las cosas que estábamos contando se han hecho partícipe de ellas han expuesto también sus ideas han expuesto sus dudas sus problemas me siento con muchas fuerzas y muchas ganas y la ilusión de que mi negocio es creíble y sobre todo el que el trabajo de un emprendedor es pensar me llevo lo que es la sensación sensación de que no estamos locos de que no somos los únicos de que hay más gente que lo ha hecho que lo ha intentado que puede salir o no salir pero que hay que hay que intentarlo mañana mismo estoy llamando ya a una persona para poder intentar vender mi aceite seguro e intentarlo vender de otra manera diferente creo que me he equivocado en la forma de hacerlo pero no es que quiera venderlo por supuesto que quiero venderlo por ejemplo la variedad de buscar nuevos mercados como se puede buscar un mercado nuevo que lo sabes pero no sabes te lo tienen que decir como potenciarlo en realidad es positiva la idea es positiva creo que es una experiencia productiva tanto digamos para los ponentes como para los asistentes porque digamos se produce una interacción te das cuenta de que hay gente que se plantea los mismos problemas que tú te planteaste en un principio y luego pues otros ponentes te ofrecen respuestas a inquietudes que tú has tenido y que son experiencias que ya ellos han vivido anteriormente a mí Paco me ha dejado maravillada porque claro él empieza aparte de que sea un gran empresario es un gran comunicador y a mí todas las personas que son grandes comunicadores me interesan son capaces de con la palabra llegar y y y hacerte ver que las cosas son fáciles que todo es cuestión de trabajo y te lo están diciendo desde la desde la normalidad más absoluta y y además te estás emocionando no ha sido un discurso aburrido que es lo que yo esperaba hablando bueno de empresa general sino ha sido algo que me ha motivado y yo creo que eso es importante ciertamente me ha parecido admirable por un lado porque he conocido experiencias de aquí de Cazalla que no tenían idea realmente muy sorprendentes o la 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 industria de Yomico que no que me da pena lo he comentado con Paco que pues que en Cazalla no se conoce realmente y es una empresa muy importante pero también la experiencia de Paco Ortiz ha sido admirable divertida y muy motivadora muy motivadora para todo el que quiera emprender ser emprendedor no es crear negocio es vivir y vivir es lo que te gusta y eso es ser emprendedor y esto tengo muchas ganas de que todo el mundo lo sepa y lo que me gusta es transmitirlo nada más creo que le debo a la sociedad que me lo he pasado tan bien me ha dado tantas cosas porque al final las cosas las venden y te las compran otros decirle si es que no sea un secreto decirle mira el secreto es justamente en emprender en hacer lo que te gusta en focalizar justamente tu pasión y seguirla este es el secreto y yo tengo muchas ganas de que me crean yo no he inventado nada en mi vida lo he copiado absolutamente todo y mejorado pero lo he copiado por eso no inventé nada no he inventado nada todas las cosas que os he contado como habéis visto pues el hielo no lo inventé yo lo mejoré pero oye llevaba la rueda inventada miles de años y la maleta 500 y hasta hace 30 no le pusieron rueda a la maleta no fue un innovador que le puso rueda a la maleta y la maleta no lo inventé Kevin y la maleta no la maleta no lo inventé y la maleta y la maleta